Hola, ¿qué tal? Les saludo en este inicio de semana, en este lunes 14 de julio del 2014 y esta es la información. En huelga, médicos del Hospital General Dr. Miguel Silva, debido a la suspensión del servicio de alimentos para los pacientes y el personal dentro del nosocomio. El secretario de Salud de Michoacán negó que la semana pasada se les hubiera dado a los pacientes de comer un bolillo con salchicha. Aprueban ante proyecto de reforma varios artículos de la Constitución de Michoacán para desaparecer la Procuraduría General de Justicia del Estado. El Instituto Nacional Electoral realizará por primera vez a nivel federal una elección interna de partidos políticos. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarle en este inicio de semana, en este lunes 14 de julio del 2014. Vamos a darle a conocer los detalles de lo acontecido aquí en nuestro estado. Estamos a través de www.respuesta.com.mx. Les saluda Maríacel Varela Larios. Y vamos de lleno con los detalles. Alrededor de 100 médicos del Hospital General Dr. Miguel Silva se han levantado en huelga debido a la suspensión del servicio de alimentos para los pacientes y el personal dentro del nosocomio. Galenos del Hospital de la Mujer no han descartado sumarse a esta acción. Alrededor de 100 médicos del Hospital General Dr. Miguel Silva se han levantado en huelga la mañana de este lunes debido a la suspensión del servicio de alimentos para los pacientes y el personal dentro del nosocomio. Ante tal situación, los galenos del Hospital de la Mujer no han descartado sumarse a esta acción y paralizar labores. Luego de que se suspendiera el servicio de alimentos para los trabajadores, también para este nosocomio, los médicos residentes han manifestado su rechazo e inconformidad por esta situación, ya que afirmaron los salarios que reciben no alcanzarían para satisfacer los alimentos que al día se requieren. Cabe destacar que la empresa Producto Cerel S.A.D.C.B., que distribuye los alimentos, suspendió el servicio ante la falta de pago de parte del gobierno del estado. Por su parte, Carlos Aranzadonís, Secretario de Salud en Michoacán, negó que la semana pasada se les hubiera dado a los pacientes de comer un bolillo con salchicha. Este alimento fue dado al personal porque era con lo único que se contaba en los víveres en ese momento. Carlos Aranzadonís, Secretario de Salud en Michoacán, negó que la semana pasada se les hubiera dado a los pacientes de comer un bolillo con salchicha, como se mencionó en algunos medios de comunicación, asegurando que este tipo de alimentos no se les da a los pacientes. Explicó que ese alimento fue dado al personal y que era con lo único que se contaba en los víveres en ese momento, pero que a los pacientes no se les deja nunca sin su dieta, ya que dijo, cuentan con un plan de contingencia que consiste en tomar dinero de las cuotas de recuperación para que no se deje a los pacientes sin alimentos, pero aceptó que existe una deuda importante desde el 2010 con la empresa que provee de alimentos a todos los hospitales de la Secretaría de Salud, con la que ya se mantuvo un diálogo para que no suspenda el abasto de alimentos, por lo menos esta semana. Insuficiente el trabajo de gobierno del Estado en pro de los migrantes michoacanos, califica el dirigente del Partido de Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien adelantó que su partido lanzará a través de sus diputados un exhorto al Ejecutivo para elaborar un padrón de niños migrantes del Estado. Totalmente insuficiente el trabajo de gobierno del Estado en pro de los migrantes michoacanos, calificó el dirigente del Partido de Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien adelantó que por ello el partido lanzará a través de sus diputados un exhorto al Ejecutivo para que elabore un padrón de niños migrantes del Estado y notifique de su situación al Poder Legislativo y cómo será que trabajará a través de las alcaldías. Anunció que los panistas analizarán con toda responsabilidad esta problemática para tomar decisiones pertinentes ante esta difícil situación. Ya que no se está haciendo mucho o se está haciendo poco y lo que está pasando con los migrantes es necesario discutirlo porque se requieren acciones contundentes y específicas de parte del gobierno michoacano y de la Secretaría del Migrante. Por su parte, la fracción parlamentaria del Albiazul presentará una propuesta para crear una comisión que rinda quincenalmente un informe puntual sobre los paisanos retenidos en la frontera. El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala y acompañado de legisladores locales y los presidentes municipales de La Piedad y Ecuandureo informaron que no existen estadísticas, cifras o reportes reales de cuántas familias y niños michoacanos se desplazan a la frontera en búsqueda de mejores oportunidades y son retenidos enfrentando todo tipo de violaciones a sus derechos humanos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, Laura González Martínez, ilustró el drama que vive el sector al revelar que alrededor de 400 familias de Tierra Caliente fueron atendidas en la Asociación Inca. Y el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala, calificó de optimistas a aquellos que tienen una percepción de mejora en la seguridad en el Estado. El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, calificó de optimistas a aquellos que tienen una percepción de mejora en la seguridad en Michoacán y que aseguran que los delitos de extorsión y pago de derecho de piso sean eliminados. Afirmó que en este momento no existen indicadores o estadísticas reales que revelen que en Michoacán la incidencia delictiva se encuentra a la baja y que los delitos del Fuero Común y Federal vayan disminuyendo de manera paulatina. Afirmó que el cobro de piso y extorsión siguen lacerando a la población michoacana. Y rechazó que existan condiciones para la atracción de inversiones y con ello se recupere la confianza y tranquilidad de la población. Anheló que los esfuerzos de la Federación se concentren en el combate a la inseguridad y no se dispersen en otro tipo de acciones que no ayudan a mejorar la situación de violencia en la entidad. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizó una marcha en la capital michoacana en contra de la reforma educativa, de la evaluación magisterial y en pro de las plazas automáticas para los normalistas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha iniciado una marcha en esta capital michoacana en contra de la reforma educativa, de la evaluación magisterial y en pro de las plazas automáticas para normalistas. No habiendo logrado acuerdos en la Secretaría de Educación, al menos hasta este mediodía, los dentistas mantienen el bloqueo en las oficinas centrales de la dependencia, así como el paro indefinido de labores en las escuelas. Luego de haberse concentrado a media mañana a las afueras de la delegación del Issste, los inconformes han iniciado su camino hacia Casa de Gobierno, para posteriormente dirigirse, como siempre lo hacen, a Palacio de Gobierno. El contingente no es muy numeroso y se prevé puedan desviarse para apostarse a las afueras de la Secretaría de Finanzas. El Consejo para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal aprobó el anteproyecto de reforma a varios artículos de la Constitución de Michoacán para que el Congreso legisle la materia y ordene la creación de la Fiscalía General en sustitución de la Procuraduría General de Justicia del Estado. El Consejo para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal aprobó el anteproyecto de reforma a varios artículos de la Constitución Política de Michoacán para que el Congreso del Estado legisle la materia y ordene la creación de la Fiscalía General en sustitución de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Dicho anteproyecto habla de la conformación como integración y criterios de la Fiscalía General, así como los métodos para la designación de su titular. La Fiscalía General contará al menos con la Fiscalía Especializada en materia de corrupción y cuyo titular será nombrado por el Fiscal General del Estado. El Fiscal General durará nueve años en el cargo y será designado y removido conforme a diferentes bases y requisitos. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, José Gerardo Tinoco Ruiz, señaló que aún no consiguen el recurso para pagar las quincenas del mes de agosto en adelante. El rector de la Universidad Michoacana, José Gerardo Tinoco Ruiz, señaló que aún no consiguen el recurso para poder pagar las quincenas del mes de agosto en adelante. Dijo confiar en que el adelanto solicitado a gobierno del Estado por más de 300 millones de pesos para pagar la nómina de empleados y académicos nicolaitas puede llegar pronto. No obstante, la falta de liquidez de la institución. Señaló que aún hay recurso financiero para cubrir el gasto corriente y liberar puntualmente las quincenas de este mes de julio. Con respecto a las modificaciones al reglamento de extinción de cuotas, informó que ya hubo acercamientos con los jóvenes demandantes y se acordó al seno del Consejo Universitario de Alplazo hasta el 8 de agosto como fecha límite para recibir las propuestas de los alumnos. Los profesores investigadores de la Universidad Michoacana se constituirán en cuerpos académicos para formar redes de investigación e incidir en la preparación de cualquier ramo. Los profesores investigadores de la Universidad Michoacana se constituirán en cuerpos académicos para formar redes de investigación e incidir en la preparación en cualquier ramo y para fortalecer las condiciones en que desarrollan su trabajo y generar conocimiento en trabajo colectivo y de estructura de equipos. A la fecha, la institución no ha incrementado la cifra de profesores con doctorado que puedan acceder al Sistema Nacional de Investigadores. Son 1.183 los nicolaitas dedicados a la investigación de tiempo completo, de los cuales solo 644 tienen doctorado y solo 369 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, lo cual indica que si bien hay un 57% de calidad, aún resta el 43% de investigadores posgraduados con potencial para ingresar a ese sistema. Este día se inauguró el primer taller de cuerpos académicos de la Máxima Casa de Estudios con el fin también de cumplir con las disposiciones para consolidar dichos cuerpos. El Instituto Nacional Electoral realizará por primera vez, a nivel federal, una elección interna de partidos políticos. Será el PRD quien efectúe el ejercicio para elegir 1.100 delegados del Consejo Nacional del propio partido. El Instituto Nacional Electoral realizará por primera vez, a nivel federal, una elección interna de partidos políticos. Será el Partido de la Revolución Democrática quien efectúe el ejercicio para elegir 1.100 delegados del Consejo Nacional del propio partido. 332 consejeros nacionales y, en el caso de Michoacán, a 150 locales. Joaquín Rubio Sánchez, vocal del INE, recalcó que el Instituto no pondrá ni un peso, pero en el mes de julio se descontarán prerrogativas al PRD por el orden de los 18.500.000 pesos, en agosto 41.000.000 pesos y en septiembre 20.600.000 pesos, y en conjunto costará la elección interna nacional 80.192.722 pesos. La elección se realizará el 7 de septiembre y será el 15 de ese mismo mes cuando el INE entregue los resultados. El dirigente del Sol Azteca, Carlos Torres Piña, buscará un consenso al interior de su partido, en el cual pretenden privilegiar la unidad de las tribus para la candidatura al gobierno estatal del 2015. El dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña, aseguró que se buscará un consenso al interior del partido, en el cual pretenden privilegiar la unidad de las tribus. Es por eso que buscará el acercamiento con los aspirantes a la gubernatura y para elegir al candidato se utilizará el procedimiento que establecen los estatutos, que son vía consenso estatal y otro que es abierto a la ciudadanía. Es decir, que si no llegan a un acuerdo, el PRD promoverá en el Estado una elección interna para elegir al candidato a la gubernatura en el próximo periodo electoral. Comentó que deben ser cuidadosos en el tema porque no depende de la dirigencia a la elección, sino que hay árbitros que están dirigiendo el procedimiento como en el caso del INE, a quien le pedirán que, dada la situación de realizar elección abierta, sea el órgano que organice y cuenten los votos en dicho procedimiento. Hasta aquí hemos llegado con la información. Mañana le esperamos de nueva cuenta a través de Respuesta TV. No se le olvide la dirección www.respuesta.com.mx. Que tenga un excelente día.